Están todos en el partidor. Y partidero. En la delantera, Saif Aldin, seguido del Codrón. Por fuera pasa el segundo mío, tu tercero, doy la firma, porque con perfecto pasa el tercero. Cuarto, el Codrón que está cabeza, doy la firma. En el sexto, dos cuerpos Musaichi, en el séptimo también, octavo, el Cosquillita. En el penúltimo, Añatumacaya, tres cuerpos. Última por los palos, a cuerpo y medio, Cantejeira. Saif Aldin en la delantera, mantiene medio cuerpo de ventaja. Segundo por fuera, Amigo, tu. En el tercero, a cuerpo y medio, el Codrón. Cuarto, Puzco, perfecto, quito de la firma. En el sexto, Musaichi, y su último, el Cosquillita, estaba tan buena. En el último, Añatumacaya. Último continuo, a Cantejeira, dos cuerpos. En la curva final, están entrando a tierra derecha. Saif Aldin en la delantera, por fuera, Amigo, tu. Por el lado interés, Alcoyrón, pasa al segundo lugar. Este a corta distancia, por el lado interior. El Codrón alcanzando, el Codrón va pasando a la delantera. Segundo, Saif Aldin. Por fuera, atropella, doy la firma. Por el centro, Amigo, tu. Más abierto, Musaichi. El Codrón sigue en la delantera. En los últimos 150 metros, de la firma, pasa al segundo. El Codrón se mantiene con ventaja. De la firma, doy la firma, pasa al primer lugar. Fácil, cuerpo, un cuarto, y doy la firma. Segundo, Codrón. Tercero, Musaichi. Cuarta, estambora, tardía atropellada. En el quinto, Cantejeira. En el sexto, queda Saif Aldin. Séptimo, Yoto Macaya. Octavo, Miotu. Último lugar, para el Cosquillita. Y plus, Juan Perfecto. ¡Gracias!